La oscuridad se siente tranquila ¿Por qué es tan real? Oh, la luna hay paz Las constelaciones no están Y eso me hace pensar En quién me era y quién soy hoy Siento que ya lo sé todo Excepto algo Las estrellas se juntarán Tienes que creer que es señal De que estás bien Y que tú estarás bien Si los siete anillos conectan este día Será el final Todo estará bien Si me voy estarás bien Y aunque todo pueda morir Tú en el cielo Me llevarás Solo una vez más Y tú te estarás bien Ya 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 Gracias.